En una iniciativa destinada al bienestar de los uniformados y sus familias, hoy y mañana se llevará a cabo una importante jornada de salud en las instalaciones de la Policía Nacional. Este evento busca proporcionar a los agentes y a sus beneficiarios acceso a servicios básicos de salud sin tener que desplazarse a centros asistenciales. Durante estos días se ofrecerán servicios como chequeos de rutina, consultas médicas, odontología y toma de exámenes. La jornada tiene como objetivo no solo cuidar la salud de los integrantes de la Policía, sino también facilitar el acceso a la atención médica para sus familias. El día de hoy, primeramente, estamos llevando a cabo una jornada de salud en donde es para todos nuestros usuarios y beneficiarios de la Policía Nacional, el cual también están desempeñados aquí en toda la provincia de Ocaña, señores. Estamos llevando a cabo consultas de médico general y de igual forma se están realizando tomas de citologías para todas las femeninas y las esposas de nuestros compañeros. Y de igual forma se está realizando a cabo la jornada de odontología, donde se están haciendo las obturaciones, las calcitas, la limpieza, como tal para todos nuestros policías. Ya el cual que sanidad es una policía que piensa en todo el bienestar de nuestros funcionarios uniformados y nuestros beneficiarios también. Quienes necesiten la realización de exámenes también podrán acceder a los mismos de manera fácil y rápida. La jornada continuará hasta el fin de semana y contará con presencia de profesionales de la salud. Gracias. 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 Gracias.